Se da la partida de la novena del programa Mil Metros la Distancia. Toma la punta, China Mágica. A su costado se ubica segundo Juan Francisco. En el tercer puesto, muy cerca, Pagaré. En el cuarto lugar, se aprecia a Forastero. Luego, ganando terreno por fuera, lo hace Laslos. Están ingresando al poste de los últimos 500. En la punta, ha quedado Pagaré, Forastero. Pasó al segundo lugar, Juan Francisco, tercero y cuarta, China Mágica. Quinto, Chico Rico. Y sexto, muy cerca, lo hace Laslos. Llegaron al poste de los últimos 400. En la punta, ha quedado por el medio, Forastero. Forastero con ligera ventaja. En el segundo lugar, Chico Rico, que ataca por el medio. Muy abierto, lo hace Laslos. Último 120, Laslos por fuera. Entró a dominar Chico Rico en el segundo lugar. Laslos pasó de largo, cuerpo y medio. Ganó Laslos. Segundo, Chico Rico en línea con Forastero. El cuarto lugar, para Trueno perdido. El quinto lugar, muy discutido. Entre Invictus, junto con Juan Francisco. Luego finaliza King Mateo. Gana la última carrera de programa, el número 9A, Laslos. Laslos con Fernando Tapara. La segunda carrera. La segunda carrera.